Buen día amigos, somos el grupo WADAR de la Facultad de Arquitectura. Primeramente se realizó la identificación de normas a nivel internacional como organizaciones INVAR y a nivel nacional algunas normas como las INCONTEC y la NCR10, las cuales promueven el uso del aguado como material de construcción. Alguna problemática que identificamos es que en Boyacu actualmente no se han identificado políticas por parte de los gobiernos locales para promover normas en torno a lo que es la guadua. Uno de los principales problemas es la disponibilidad de material vegetal, la disponibilidad de guadua en la región, en el departamento. Entonces partimos que no tenemos o no se ha establecido una base sólida de publicaciones, de información, de literatura científica que nos permitan establecer cuáles son esos nuevos principales, cuáles son esos sectores principales que nos permitan obtener un material viable, utilización en proyectos o en prototipos de arquitectura. Otra de las problemáticas encontradas fue que no existen investigaciones de carácter público en el departamento de Boyacá respecto a la caracterización físico-mecánica de la guadua. El semillero Guaduark aborda el problema de investigación de la industrialización haciendo una indagación a nivel nacional y a nivel regional del uso de la guadua, por lo que a nivel nacional se encontró que hay empresas como ecotableros que desarrollan recubrimientos laminados a partir de las terillas de la guadua usando la prefabricación. El objetivo principal de Guaduark es estudiar las especies de bambú y de guadua que existen dentro de la región boyacense. Nosotros como estudiantes de arquitectura le damos un enfoque multidisciplinar pensando en la agronomía, en la física, en la mecánica y muy especialmente en el diseño ya que estudiar este tipo de material nos permite identificar sus propiedades y cómo es beneficioso para el medio ambiente además de ayudarnos a estudiar un poco más lo que vienen siendo las técnicas vernáculas y tradicionales de construcción en relación con el diseño a futuro. El objetivo primero que es identificar esos principales nodos de presencia de guadua en Boyacá analizar las principales provincias que por sus condiciones agroclimatológicas permitan una viabilidad para los guaduales ya sean silvestres o inducidos. Nuestro segundo objetivo es poder caracterizar la guadua seleccionada en los diferentes municipios de Boyacá esto realizando diferentes pruebas físico-mecánicas para definir todas sus propiedades. En cuanto al objetivo número 3 en el Semillero Guaduat nos proponemos diseñar y construir prototipos de diseño en guadua que se adapten a las condiciones de la región esto teniendo en cuenta materiales y esquemas volumétricos asimismo también incluyendo lo que es la parte de la industrialización. Y como último objetivo va a ser crear material diáctico para ampliar el conocimiento de la guadua a nivel normativo de cultivo y de uso en Boyacá con fines arquitectónicos los cuales va a ser un manual técnico de la construcción de todo tipo de prototipos. Gracias por ver el video.